Mucho fútbol en la Argentina, pero también hay algunos locos que juegan al fútbol americano. No les fue muy bien justamente contra un combinado universitario yanqui, pero la idea es ir creciendo de a poquito, y de a poquito lo van a conseguir. En un partido que va a quedar como un hito en la historia de la Liga, la selección nacional, Los Halcones, se enfrentó al equipo de fútbol americano de la Pacific University, Los Boxers, en la segunda oportunidad en la que un combinado nacional enfrenta a una universidad del país norteamericano. ¿Cómo dice fútbol americano? ¿Lo relaciona directamente o con fútbol o con el rugby? Digamos, ¿se desprende básicamente de estas dos disciplinas? No, es totalmente diferente. Por ahí tiene alguna relación con el rugby, por la forma de la pelota, que ni siquiera es igual, y que es de contacto, o sea, y tackle. Pero fuera de eso, las reglas, el deporte es totalmente distinto uno del otro. Tu equipo recibe la pelota, entra tu equipo ofensivo, hay un equipo ofensivo, defensivo, y hay equipos especiales que son para las patadas. Cuando tu equipo ofensivo tiene la pelota, tiene cuatro oportunidades para avanzar diez yardas. Si uno avanza esas diez yardas, tiene otras cuatro oportunidades para avanzar otras diez yardas, y así sucesivamente hasta llegar hasta el otro lado. Puedo de una sola jugada hacer toda la cancha, como puedo ir de tres yardas avanzando hasta completar, y ahí anotaríamos seis puntos, más la patada, siete. La presentación de ambas escuadras con el siguiente himno del país al que representan, y los aficionados terminaban de darle marco al día perfecto para que el árbitro diera el inicio del encuentro. Del momento y del pleno sacrificio que significa la actividad en el país, nos habló el máximo referente, Federico Poi. La mayoría o trabajamos o trabajan y estudian, algunos estudian, los más chicos, por ende tratamos de entrenar dos veces por semana, ahora en, digamos, antes de empezar la temporada, tres veces por semana, entrenamos dos veces en la semana, dividimos en toda esta parte, toda la primera parte del año, mucha carga física, mucho trabajo con pesas, y luego durante el año es más, nos abocamos más a la táctica, a la técnica, más abocado a lo que es el partido, en toda esta parte, aparte de entrenar toda la parte táctica, nos abocamos a hacer la preparación física dura. El equipo al que yo represento, que es Corsarios, entrenamos en Palermo, donde está el monumento de Güemes, hay muchos equipos también que entrenan ahí, y bueno, la verdad que todo lo que es infraestructura, o sea, equipos de entrenamiento, lo compramos nosotros, y tratamos de hacer lo mejor posible entre lo amateurismo, que es este deporte, hacerlo lo más profesional y lo más parecido a lo que es en Estados Unidos. El resultado de 49 a 0 en favor de los experimentados norteamericanos quedó en anécdota. La conclusión es que el fútbol americano, desde nuestra mirada, sueña con tener alguna vez su propio público, una selección nombrada, y adquirir popularidad a nivel local e internacional. ¡Suscríbete al canal!